Música Si por la quinta vas pasando, es mi Cali bella que vas atravesando Hola, soy Dasha de la Ciudad de México, México Me encanta Cali por su salsa, por su cultura y su arte Música Se mueven a 10, la noche está despegando Música No me gusta la salsa de Cali, super No se lo pierdan, va a estar increíble Música 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 Música